Vamos Colombia Mujer de mi vida Suspiro de mi alma Por ti yo entregar a pedazo a pedazo Todito mi ser Porque mi cariño Por ti es tan profundo Que nada en el mundo Podrá compararse con ese querer Tus bellos ojazos De diosa pagana Tu boca bermeja Como una rayana Sedienta de amor Son para mi vida Dulce inspiración Del día que ya tarde Cuando en mi camino Te puso mi Dios Mujer de mi vida Suspiro de mi alma Por ti yo entregar a pedazo a pedazo Todito mi ser Porque mi cariño Por ti es tan profundo Que nada en el mundo Podrá compararse con ese querer Tus bellos ojazos Tus bellos ojazos De diosa pagana Tu boca bermeja Tu boca bermeja Como una rayana Sedienta de amor Son para mi vida Dulce inspiración Del día que ya tarde Cuando en mi camino Te puso Mi Dios Que nada en mi camino Cuando en mi camino Estaba en mi camino Sabido Su Navidad Que nada en mi camino Para mi camino